Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, vamos a ver la información, predicciones y por supuesto un poquito de humo de lo que se pueda venir este día jueves después del mantenimiento el cual tiene una duración de 6 horas, así que atento, vamos a estar en vivo y todo el rollo, ¿ok? Vamos a ver que nos trae Konami chicos, pero ojo, algo muy importante, vamos a ir viendo lo que se va a terminar también porque yo te recomiendo que los hagas objetivos y que juegues eventitos y todo el rollo, ¿ok? Vamos a comenzar con el bono de inicio de sesión, ese se queda, este se nos va, sí, la campaña del festival se termina, podría llegar una nueva atento porque ahorita vamos a ver también lo que nos puso el año pasado, por ahí nos puede dar una guía de lo que se viene esto se termina antes del mantenimiento y listo, ya está chicos, y nos vamos a la parte de la campañita que te mencioné ojo, no hay que confundir la campaña con la temporada, porque la temporada número 7 se termina de este jueves que viene hasta el próximo comienza una nueva temporada y podían llegar nuevas cositas, aunque tengo dudas porque honestamente ya estamos digamos que en la salida de lo que es el eFootball 2024 y andaremos preparándolo para lo que es el eFootball o el eFootball 2025, depende de cómo le quiera llamar Konami te mencionaba, esta campaña se termina una hora, perdón, un día 19 horas a la que estoy grabando este video recuerda que puedes obtener un jugador gratis y todo el asunto, también hay que estar atento con la cuestión de los objetivos chicos, hay que cumplirlos porque aquí hay muchas recompensas, también le queda un día lo del pase del partido, los contratos y todo ese rollo chicos, le queda una semanita más yo te recomiendo que lo termines para que bueno, pues puedas obtener todas las recompensas en dado caso también de que hayas pues lo que es comprado un pase de partido y también recuerda que ahí nos dan moneditas aunque no compres el pase de partido si nos vamos a la parte de lo que son los eventos, vemos por aquí que se nos van varios uno de ellos es este, el English Club, ese ya no va a regresar, ese se termina también este en mi caso de la Liga Mexicana, pues Liga Japonesa o Española, depende de tu región pues también se va a terminar y debería estar llegando uno nuevo también que nos estaría dando un trato aventurado para los Play of the Week que ahorita vamos a pasar a ver cuáles son los que podrían venir este se nos termina chicos, te recomiendo que lo hagas, que hayas escogido o que vayas a escoger pues el jugador que tú más quieras, recuerda que solamente puedes escoger uno no lo dejes ir, es un Showtime con alguna habilidad y te recomiendo que lo juegues por aquí nos estaría regresando lo que es el cooperativo, ya sabes como cada jueves se nos va el evento este de Testing My Limit, ese ya terminó aquí también nos estaría llegando uno nuevo, no sé si sea de clubes mexicanos a la región de México o sea otro, no sé, brasileño, tal vez al Konami se le ocurra poner algo por ahí o de Turquía, hace mucho que no lo hace, ok, pero el caso es que te vas a ganar tu transmisibilidad y las 50 monedas este evento también de clubes ingleses se va a terminar y ya no estaría llegando uno nuevo, pero tranquilo, tranquilo vamos por partes, también ahorita vamos a pasar a ver la parte de los jugadores te recomiendo también los contratos, si es verdad que esta semana, este día jueves no va a haber contratos nuevos, sino sería hasta la próxima pero hay mucha gente, hay muchas personas que se le van a caucar algunos contratos y no van a alcanzar a los nuevos y te los gastes si te aguanta de aquí, de este jueves al próximo jueves, no te los gastes puede ser que llegue algunos contratos nuevos y un poquito más interesantes, ok esto ya te lo había mencionado, que ampliaron lo que es las cajitas donde vienen estos jugadores que te los puedes ganar en premijuego que también en premijuego ahorita vamos a pasar a verlo porque también se va a vencer la fecha al menos este todavía tiene 42 días, por lo tanto no hay ningún problema por aquí andamos todo bien, a esto sí, los en cornerstar sí, terminarían, llegarían a su fin y ahorita vamos a ver cuáles son las cajas que podrían llegar también se nos va los youngstar y los MVP de la liga japonesa todo esto se queda hasta 5 días más, o sea, lo que es el próximo domingo ¿Qué va a pasar con los penales? pues mira, en teoría los penales ya se terminan este día jueves si es verdad que yo ya alcancé las 40 vueltas siempre me están dando los 4000 puntos de experiencia o sea, yo ya no tengo ninguna recompensa nueva pero lo que sí te mencionaba es que este día jueves pues en teoría se termina pero es muy probable que los vayan a renovar esperemos, o tal vez no los renueven y se esperen para el eFootball 2025 para que nos traigan un nuevo premijuego no sé si sea con penales o algo así también en la tienda de eFootballPoint chicos hay jugadores aquí, que yo te lo recomiendo que te los fiche yo todavía no me los ficho, pero me los voy a fichar a todos para gastarme mis eFootballPoint porque tengo un montón de este lado mira, tengo 114 mil y en un día se me van a caucar 2 mil no me había fijado, ahorita me voy a tener que fichar algunos jugadores ojo, si tú no tienes eFootballPoint te voy a dejar una página, la página oficial de eFootballPoint para que te puedas ganar 3 mil esa sería la página chicos es la página oficial de eFootballPoint simplemente vas a venir aquí el enlace te lo voy a dejar en la descripción y aquí solamente te tienes que loguear con tu Konami ID correo y contraseña y listo vas a poder obtener 3 mil eFootballPoint pues que te van a ayudar a canjearte o a conseguir tal vez un jugador o a lo mejor todos, no sé, eso ya depende de ti ahora vamos a ir a la parte de lo que nos traería en cuanto a cajitas y jugadores y también qué es lo que nos podría traer con una nueva campaña comenzamos con los Player of the Week deberían de estar llegando repetidos nuevamente y qué cajas llegarían pues a partir del 11 que ya se repitieron del 11 de abril estarían llegando 3 cajas donde teníamos a ese Nico William Van de Ben y también a Minten con habilidad de tiro a larga distancia, etcétera, etcétera la otra cajita que vendría combinada con esta recuerda deberían de ser 30 a 33 jugadores teníamos a ese Palmer con remate primer toque Joao Félix con finalización acrobática y finalmente Madland Niles, ok, con interceptador la última cajita que podría venir agregada a estas tenemos a Seixala Noglu recuerdan cuando el Inter salió campeón bueno, que Konami nos trajo esta cajita también Lucas Vásquez y Müller esos serían los Player of the Week que estarían pues regresando probablemente el día miércoles te esté subiendo otro video ya más detallado de los jugadores y alguna información que haya por ahí porque también recordemos que Konami lanzó lo que es los Youngstar Volumen 2 en este caso tal vez Konami se le ocurra lanzar un Youngstar Volumen 3 ojo, no estoy confirmando simplemente es una predicción donde hay candidatos como en el caso de Saliba, Kobi Maino y también en el caso de Nuno Méndez simplemente es una suposición es una predicción también tenemos otra cajita que podría estar llegando recuerda que hablamos sobre los Fan Choice de Asia que Konami los metió pues también podría estar metiendo tal vez una cajita de Showtime de la región asiática te repito solamente es una predicción no está confirmado también podrían estar llegando nuevas cajitas de jugadores épicos recuerda que el día jueves se filtran los jugadores destacados que vienen y ya podemos deducir si es que pueden venir nueva caja de épicos ya sea este día jueves o hasta el próximo domingo hay varios jugadores que ya salieron como los de Italia actualmente tenemos los de Inglaterra pero hay muchos pendientes como de España tal vez pueda traer por ejemplo Guardianes donde viene Maldini donde viene Puyol etcétera, etcétera simplemente te los menciono para que vayas guardando dosificando tus moneditas ok ahora pasamos a lo que es la campañita en el video anterior también de información te hablé sobre una posible llegada de una campaña de 800 millones de descargas de eFootball pero vamos por partes que es lo que nos puede atraer esta nueva campaña si recordamos un poquito en los 600 millones nos regaló ese Neymar Showtime y también teníamos varios regalitos por ahí en cuanto a monedas teníamos alrededor como de 400 moneditas ok por inicio de sesión por jugar objetivos por cumplir objetivos y ya sabes experiencia GP y a esto le podrías agregar una nueva tal vez fichas de habilidad y de posición porque son los que están de moda ok eso fue a los 600 millones también nos agregó un jugador en la tienda con eFootballPoint recuerda tenemos tres que se caducan en ocho o nueve días más o menos y te di para que te ganaras 3000 eFootballPoint esto es dejando la de 600 millones en la de 650 también tuvimos varias cositas monedas también puntos de experiencia puntos de entrenamiento y tuvimos aperturas en unas cajitas de épicos no garantizado el épico pero eran tratos aventurados y mucha gente ya sabes que aquella que no se baña saca con los tiros gratis pues normalmente saca alguno también tuvimos por ahí aperturas en los Play of the Week y también en algunas cajitas de destacados y mucho GP esto fue en la campaña 650 después tuvimos una de 700 millones de descarga donde teníamos un montón de aperturas en una caja de full jugadores épicos ok donde te no te lo garantizaba pero si existía mucha posibilidad por ahí hubo gente que no sacó ninguno creo que Don Crisar creo que fue uno de los que no sacó ninguno yo saqué uno o dos no recuerdo muy bien pero hubo personas que sacaron hasta cuatro épicos mi hermano o sea yo los estaba por ahí les estaba preguntando los directos a veces me etiquetaban en X con gente que uff una locura también por ahí teníamos por tres semanas nos regalaron un jugador player of the week con busteo recuerdan ese Palmer ese Rudiger y no me acuerdo cuál fue el otro con busteo que nos regalaron también teníamos por ahí moneditas GP puntos de experiencia edificios de habilidad todo esto en una campaña de 700 millones y también agregó en el caso de Goretzka pues con la tiendita ahí en la tiendita perdón con iFootballpoint en la campaña de 750 millones aquí Konami ya nos regaló un poquito más de cosas venía ese Lewandowski y también teníamos moneditas aperturas en una cajita de jugadores destacados igual con la misma temática de Lewandowski y también un montón de experiencia oficias de habilidad de GP etcétera etcétera recordemos que esta era la cajita donde te garantizaba a todos los jugadores ok eran cuatro en total Lewandowski Hakimi Gómez y Locatelli garantizado 100% y también recordemos que nos puso por ahí lo que es el pase de partido al 50% por lo tanto Konami podría estar trayendo perdón una campañita de los 800 millones ojo simplemente es una predicción esa información que hay por ahí rolando entre las redes sociales no está confirmado simplemente es lo que se podría esperar porque anteriormente Konami pues ya ha seguido con esta temática pues del de cumplir con los millones y todo ese rollo de descargas hasta aquí el video con toda la información déjame en los comentarios que opinas al respecto nos vemos en un video nuevo no olvides dejar tu like suscríbete activas notificaciones hasta luego bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!